La alcaldesa de Granada, Marifran Carazo, y el presidente de Cámara Granada, Gerardo Cuerva, han firmado un convenio de colaboración para poner en marcha la Oficina Aceleradora de Proyectos Empresariales, con el objetivo de atraer inversiones que permitan el impulso empresarial y el crecimiento económico y del empleo en la ciudad. La firma modifica el acuerdo alcanzado por la Junta de Gobierno Local el 31 de marzo de 2023 entre ambas entidades al incorporarse nuevas competencias municipales dirigidas a promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a atraer inversiones a Granada. Así recoge como emplazamiento del nuevo servicio un espacio municipal ubicado en las inmediaciones del Palacio de Congresos de Granada, un reglamento que se encuentra en fase de información pública para recibir aportaciones ciudadanas, tal y como ha explicado la alcaldesa Marifran Carazo. El presidente de Cámara Granada, Gerardo Cuerva, ha señalado que Impulsa Granada permitirá a la ciudad avanzar en dos líneas, la del impulso a la creación de empresas y la consolidación del espíritu empresarial entre los vecinos de Granada, además de generar herramientas que agilicen y hagan más fácil la llegada a la ciudad de proyectos que puedan ser estratégicos desde el punto de vista de la inversión, el empleo que generen o la mejora de nuestro modelo productivo. El Ayuntamiento de Granada, en colaboración con la Fundación La Caixa y las entidades sociales Integración para la Vida, Impavi, Movimiento para la Paz, el Desarme y la Libertad, MPDL, Almanjallar en Familia, Alfa y la Asociación de Vecinos Zairín Vergeles, ha realizado un reparto de alimentos y productos de primera necesidad a 150 menores en riesgo de exclusión social atendidos por los servicios sociales municipales. La Fundación La Caixa ha puesto a disposición de las entidades 40.000 euros, 10.000 a cada entidad social para que se repartan alimentos y productos de primera necesidad entre menores de 0 a 3 años en situación de exclusión. Entre los productos entregados se encuentran pañales, toallitas, leches de continuación, diferentes productos especiales para menores con alergias o intolerancias. A través de este convenio se coordinarán las actuaciones del programa con los servicios sociales municipales con un trato personalizado a cada familia para diagnosticar sus necesidades y darles cobertura. Cada entidad ha atendido aproximadamente a 37 familias de los distritos Chana y Albaicín, Centro, Genil y Ronda, Norte y Beiro, así como del distrito Zairín, tal y como ha explicado la concejala de Política Social, Familia, Discapacidad y Mayores, Amparo Arrabal. El Grupo Municipal Socialista solicitará al equipo de gobierno de la ciudad y a la Junta de Andalucía a través de una moción que presentará en el Pleno de Enero la máxima protección del Valle del Darro y su declaración como bien de interés cultural. El concejal del PSOE, Juanjo Ibáñez, ha pedido a la alcaldesa Carazo un paso más y que muestre su renuncia pública a la construcción del cierre del anillo propuesto por los populares, asegura, para ofrecer una protección y una garantía verdadera de que no se va a intervenir en este enclave tan especial. Ibáñez considera que la máxima protección del Valle del Darro supondría además la protección del Alhambra y su entorno, afirmando que los retrasos de la Junta de Andalucía en la tramitación del expediente y los intentos anteriores por autorizar construcciones les han llevado a pedir gestos que garanticen esa protección. Más de un millar de personas participaron en la manifestación que transcurrió el pasado sábado desde los Jardines del Triunfo hasta el Paseo del Salón a la llamada de la Red Solidario contra la Ocupación de Palestina en Rescop. Reclamaban el fin del genocidio del pueblo palestino uniéndose a nivel nacional y a otras capitales andaluzas como Jaén, Cádiz, Sevilla o Málaga. Desde la organización piden al gobierno central que pida el alto el fuego permanente y de manera inmediata para ayudar al final del comercio de armas. Los manifestantes denunciaron el uso de armamento tecnológico militar de Israel que señalaron un masacre al pueblo palestino y pidieron ayuda a la demanda ante el Tribunal Internacional de Justicia presentado por Sudáfrica. El pañuelo y los kufillas palestinos, paño tradicional del pueblo, fueron usados por los manifestantes como una manera emblemática de mostrar su apoyo a la población que sufre la guerra iniciada por los terroristas de Hamas y contraatacada por Israel. Cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes altas, según informa la Agencia Estatal de Meteorología con temperaturas en ascenso generalizado que serán localmente notables en las máximas del interior. Alcanzaremos temperaturas primaverales con los 22 grados en Guadix y Granada Capital, seguidos de 21 en la comarca de Motril y la costa tropical. Las mínimas de madrugada con 5 grados en la capital y 7 en Guadix. Los vientos soplarán variables flojos con predominio de la componente este.